black myth wukong el otro día estuvimos hablando de la polémica que hay alrededor de este estudio game science este estudio chino de videojuegos ya estuvimos viendo un poco la polémica que hay porque bueno básicamente al parecer según cuentan ellos un estudio bueno un estudio ellos hablan directamente de sweet baby inc vale sweet baby inc les habría contactado para ofrecerles sus servicios de diversidad equidad inclusión y de asesoramiento de asesoría de de y vale y ellos pues dirían no gracias métete tus servicios por donde te quepa no le dijeron eso pero seguramente lo pensaron básicamente les pedían siete millones vale y como no ellos rechazaron ese rechazaron esos servicios pues misteriosamente empezaron a salir en la prensa de videojuegos empezaron a salir artículos en donde estarían catalogando a black myth wukong de ser un estudio sexista por diversas publicaciones en las redes sociales lo que vamos a ver ahora son esas publicaciones sí que es verdad que son un poco son un poco pues pues bastante bastante subidas de tono ahora lo vais a ver vale vamos a ver esas publicaciones ahora pero el caso ya lo que viene todo esto es que todo este boicot de la prensa progre de videojuegos pues vale sal vale está saliendo bastante mal el nintendo direct tenemos un legend of link protagonizado por celda guión exacto legend of link tenemos un legend of the of link muchas muchas gracias guapa muchas muchas gracias doctor nucleótido te mando un besazo enorme y dice marcelo casi no me lo creo encontré una alienada en youtube pensé que era de otra plataforma y luego lo subía ya está en todas a la vez se cambió qué pasó aquí estamos estamos haciendo multi stream multi stream desde hace desde el día 15 de mayo estamos en multi stream y mister landy dice saludos a todos me están haciendo compañía de orlando florida a charlotte nc nc que es que es nc florida sé lo que es pero nc nc no sé lo que es lo siento sé que seguramente sea un estado pero no sé qué estado es ya en carolina del norte puede ser carolina del norte 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 caroline puede ser puede ser north carolina a ves tú ves tú ahí está north carolina ves mira los aquellos horas sin mirar el chat mucha tqm jefa besazo enorme mister landy me alegro hacerte compañía bueno pues nada lo que os estaba diciendo la prensa progre supongo a ver supongo puedo pensar lo que yo quiera vale puedo pensar lo que yo quiera este es un país libre bueno entre comillas libre entre muchas comillas pero nosotros tenemos una declaración que no es una declaración es una exposición se está haciendo una exposición está haciendo una conferencia la fundadora de sweet baby diciendo que si la gente con la que te reúnes no hace lo que quieres lo que tienes que hacer es llevarlos a tomar un cafecito y amenazarlos con la posibilidad de lo que pueda pasar si no hacen lo que tú quieres vale entonces como tenemos eso que es una de las de las digamos de los modos del modus operandi progre de sweet baby in tenemos eso y luego tenemos el testimonio de este estudio diciendo que sweet baby in que había contactado con ellos pues yo puedo creer lo que a mí se me cante del orto y ahora pues me da por creer a este estudio chino vale entonces ahora vamos a ver estas publicaciones polémicas pero lo mejor de todo ya lo que viene toda esta noticia que ahora os lo digo vale después de cuatro minutos nada de suscribiros de suscribir ya porque esto es una tomadura de pelo este canal es una tomadura de pelo esto sí que esto sí que es la verdadera estafa no decir de lo que estamos hablando hasta el minuto 4 maravilla maravilla ha salido mal vale porque pues porque la gente está ahora mismo en la lista de deseos vale está en el top en el top 1 de la lista de deseos de la gente no sé si en steam si en steam está en el top 1 de la lista de deseos de la gente o sea básicamente cuando este juego abra la preventa que no sé si le habrá abierto ya pues probablemente veamos cómo todos estos productos todos estos no todos estos ataques de la prensa hacia un determinado juego pues a lo mejor son más contraproducentes de lo que ellos se piensan a lo mejor deberían empezar a pensar que si no están de acuerdo con el funcionamiento de un estudio de videojuegos o con la ideología o con el comportamiento eventual o el comportamiento hipotético que hayan podido tener sus trabajadores pues a lo mejor estarían mejor callándose la boquita vale o sea cerrando el pico y a lo mejor pues no dándole publicidad para que la gente no se entere de que en realidad actúan como una como una mafia y decidan apoyar al en este caso al agredido que ha sido el estudio game science el estudio de black me to kukong vale bueno en este caso vamos a ver que una vez más esto tampoco tampoco nos puede sorprender porque porque venimos de el año 2022 finales de 2022 principios de 2023 con el boicot progre que hizo muchísima muchísima prensa también de videojuegos al que se sumó mucha de la prensa de videojuegos hacia Hogwarts legacy que es algo que en el propio digamos en la propia publicación de huevo creo que se llama la la aplicación esta que es como twitter pero en china que no sé no sé si es como twitter o si es como whatsapp o no sé es una una red social que usa los chinos en huevo también mencionan la misma la propia publicación menciona que esta prensa y esto es real esto también digamos que les da un punto de credibilidad están amparándose en algo que sabemos que sucedió y es que la prensa progre de videojuegos se puso a sumarse al boicot contra hogar legacy resultado hogar legacy uno de los juegos más vendidos pues bueno desde luego del año 2023 uno de los más del 23 yo creo que del 2022 como fue a finales pero si el 2023 no es wechat no es wechat es huevo y creo que es como un twitter vale entonces bueno que a lo mejor el modus operandi no debería de ser sweet baby amenazando con ir a la prensa con con cosas que a lo mejor no son verdad o con cosas que en principio por lo menos sabemos que están exageradas a la hora de traducirlo y ahora lo vamos a ver también de un clip de asmogol que ha traducido varios de esos comentarios vale sabemos que al menos están cuanto menos mal traducidos o digamos que su traducción como dice asmogol en muchos casos es la peor de las interpretaciones que han hecho obviamente para apoyar su relato de que el estudio es misógino han han hecho la peor de las interpretaciones de esas palabras de los de los trabajadores entonces bueno sabemos que los boicot progres pues normalmente no suelen ir muy bien porque intentaron boicotear hogar legacy fue uno de los juegos más vendidos intentaron boicotear sound of freedom y fue una de las películas para él para el presupuesto que tuvo una de las películas más vistas del año pasado entonces a ver si a lo mejor a lo mejor lo que sucede es que en general la gente no soporta progres a lo mejor lo que pasa es que todo lo que os molesta vosotros a los demás les encanta a lo mejor va a ser eso o sea que intentar dejar el boicot que estáis intentando ahora mismo con este juego intentar a lo mejor rebajar un poquito el tono vale porque no va a funcionar ya os lo digo yo que no va a funcionar y estas estas son las consecuencias las consecuencias de vuestros boicot es que la gente vaya y diga anda pues ahora quiero jugar a esto lista de deseos vale es que no suele salir bien vamos a ver la noticia black meth will come llega a la cima de las listas de deseos de steam a pesar de que ign acusa al desarrollador de sexismo y misoginia el próximo juego del desarrollador game science black meth will come ha saltado a la cima de las listas de deseos de steam a pesar de que el medio de noticias de videojuegos ign acusó al desarrollador de sexismo y misoginia según steam tv black meth will come ha aparecido en la lista de deseos 479 mil 264 veces y es el juego más deseado por delante de hallow night silkson frostpunk 2 stalker 2 heart of chernobyl y the first descendant el juego alcanzó la cima de las listas a pesar de que ign acusó al desarrollador del juego game science y a sus empleados de sexismo y misoginia en noviembre de 2023 rebecca valentine y ke on chan de ign acusaron al desarrollador de sexismo el dúo informó han aparecido varias publicaciones en el sitio de redes sociales chino beibo escritas por personas del estudio que contienen múltiples referencias a genitales e insinuaciones sexuales también afirmaron esto se combinó con carteles de reclutamiento del estudio producidos en 2015 que presentaban imágenes y titulares que apuntan a una cultura de sexismo arraigado en game science esto quedaros con ello porque es importante en el vídeo de en el vídeo lo de los carteles vale en el vídeo de asmogol es importante porque vamos vamos a ver esos carteles a ver si esos carteles están en esta sala con nosotros vale el artículo no proporciona evidencia de estos titulares o carteles sin embargo si da descripciones en un cartel una ilustración atrevida que se parece a la obra de arte del artista austríaco egon chiele va acompañada de un encabezado que dice autoplacer obligatorio en otro cartel que mostraba la vista trasera de una mujer el anuncio decía no jodas a tus colegas en el mismo anuncio los amigos con beneficios también estaban implícitos como un beneficio de oficina oh dios mío tenían carteles de broma tenían carteles de broma tenían carteles con frases de broma hay que que misóginos sé uy es que son muy misóginos yo no entiendo cómo se puede tolerar esta misoginia por cierto y estos carteles donde están porque no nos los han enseñado se nos han enseñado y ahora los vamos a ver los comentarios en esta plataforma de redes sociales en la misma en huevo de los trabajadores de los desarrolladores de black meat bucon los vamos a ver ahora todos tienen referencias sexuales a que los a que se ponen cachondos básicamente ahora luego vamos a ver si esas interpretaciones que les están dando a lo mejor no son tan no son tan precisas vale y un tercer cartel que muestra una mancuerna es mucho más directo con el anuncio que dice que los gorditos deberían irse a la mierda vaya el informe también una un cartel con una es gordofobia eso es gordofobia bueno 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 yo no sé si sabéis yo no sé si sabe no sé si era en era en japón o era en china creo que bueno creo que era en japón creo que en este caso creo que era en japón pero que si pesas más de lo de lo debido tienes que pagar más impuestos no sé si era en japón creo que era en japón vale o sea quiero decir los asiáticos como que le tienen mucho respeto mucho digamos mucho miedo al sobrepeso vale o sea no se quieren ver gordos consideran totalmente acertado o sea no es una lectura errónea de la realidad sino una lectura real que la obesidad y que el sobrepeso son malos para la salud vale o sea están como muy en contra del sobrepeso entonces bueno o es que hay un cartel con una mancuerda que dice los los gorditos deberían de irse al infierno eso no puede ser o sea tienen carteles de broma de bromas internas del estudio vale o sea básicamente el estudio de black meat bucón se comporta como se comportaban la inmensa mayoría de los estudios occidentales con carteles de broma o con carteles de chicas de chicas guapas o están actuando igual que actuaban los hombres de forma natural hace unos años que no le hacían daño a nadie pregunto eso es lo que están haciendo o dios mío que carteles más misóginos de verdad afirmó que el cofundador de game science fengi dijo en una publicación en el sitio web de redes sociales chino beibo quiero ampliar mi círculo y contratar a más personas que me lamen hasta que no pueda tener una erección también alega que escribió lo sé resulta que esto es lo que dicen que escribieron esto es lo que esto es la traducción que han dado las reporteras de higiene vale estás un poco deprimido es un honor para mí brindarle algo de consuelo en la mitad inferior de su cuerpo además que estaban teniendo conversaciones entre ellos de broma conversaciones entre ellos de cachondeo vaya por dios que tienen sentido del humor no eso es intolerable el sentido del humor está prohibido no 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 más el informe afirma que escribió me mojé después de verlo un par de veces la presión en mi entrepierna es inmensa el informe también discrepó con el cofundador y artista principal del desarrollador jan al declarar que los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes como puede ser que haya declarado que los hombres y las mujeres son diferentes biológicamente eso es una eso es una herejía eso es una herejía eso no se puede decir dios mío dios mío estos chinos madre mía por otro lado a ver son graciosos son graciosos un rato estas conversaciones me recuerdan a las conversaciones que tenían mis colegas en la universidad sabes o sea me dan cero mira estas conversaciones me dan cero miedo y me transportan a lugares de mi memoria en donde todo era mejor que ahora sabes entonces no sé informe alegaba que él escribió que los hombres en sus sueños sostenían una ametralladora pesada y disparaban contra los gobiernos lo que las mujeres sueñan son bolsas que pondrían celosos a sus amigos o sea o sea los hombres sueñan con una ametralladora pesada vale que dispara contra los gobiernos ojo ahí ojo ahí que se está jugando la vida este chaval ojo ahí que recordemos que esto lo está diciendo en china los hombres sueñan con ametralladoras contra gobiernos vale y las mujeres sueñan con bolsas para ponérselos a sus amigas a sus amigas me imagino que significará con enormes bolsas de haberse ido de compras a gastarse el dinero dinero que probablemente en china las mujeres trabajan muchas de ellas ganan muchísimo dinero probablemente dinero ganado por ellas mismas yéndose de compras para alardear de todas las compras que hacen oh dios mío cómo se le ocurre a yan ki haber declarado tales aberraciones por favor por favor es que dios mío no 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 esto es intolerable no 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 por favor luego concluyó el post sugiriendo que necesitaría ponerse medias de seda y tirantes para trabajar prepararte de crisantemo y poner un humidificador en su mesa para hacer cosas suaves y afeminadas finalmente esa me encantó mira yo creo que para no sé si lo estaría diciendo en plan para contentar contentar a los occidentales sabes dice pues a lo mejor para que les guste lo que tendríamos que hacer es hacerte de crisantemo a poner un humidificador en la mesita y una camiseta de tirantes así podríamos hacer cosas afeminadas que es lo que les gusta a los progresos occidentales si hubiera dicho eso yo sé que no lo ha dicho pero si hubiera dicho eso yo le diría tienes razón pues ahí las da ahí tienes toda la razón o sea si hubieras hecho eso y hubieras hecho cosas afeminadas a estos de la prensa progre y gn les hubiera flipado les hubiera encantado estarían vamos felices felices artista técnico daigüey de afirmar que los jugadores pueden masturbarse con un personaje femenino en el juego mirándola más alega que escribió aunque no estoy acostumbrado al cuello de serpiente todavía puedo alimentar ese fetiche ojo ojo es que si el personaje es bonito si lo queréis mirar os podéis autosatisfacer machista misoginia eso cómo es posible cómo es posible si los estudios occidentales llevan un montón de tiempo haciendo personajes feos personajes femeninos feos para que no os toquéis ni se os ocurra ni se os ocurra porque cualquier muestra del deseo masculino está prohibida está privada así si eres gay ahí puedes hacer lo que quieras si eres una mujer también puedes hacer lo que quieres si eres lesbiana a si eres lesbiana también te jodes por lesbiana porque no te pueden gustar las mujeres guapas está prohibido que te gusten las mujeres guapas vale ese ese sentimiento tiene que ser completamente reprimido entonces claro imagínate un progredigene le eso se les ha faltado el tornillo por completo terrible sin embargo estas traducciones han sido cuestionadas un clip de asma señala que el comentario de fengi es un modismo usado en el idioma chino como expresión coloquial utilizada con humor o sarcástico para describir una situación en la que la adulación o adulación excesiva tiene un efecto abrumador y paralizante en alguien el uso de tales metáforas se puede encontrar en el discurso informal en las redes sociales el vídeo también alega que me estás diciendo que es una forma habitual de hablar de los chinos vaya vaya las publicaciones fueron traducidas de la manera menos caritativa posible para impulsar la narrativa de que el desarrollador es sexista y misógino mirar este es el vídeo el vídeo se llama fac y gn vale como la historia os lo voy a bajarle el volumen para irlo leyendo yo vale a ver un momento que lo pongo así dice como la historia de sexismo de los desarrolladores de black mit wukong está complicando su viaje a occidente pero debajo del brillo de este estudio con apariencia de alma hay un estudio plagado de afirmaciones de sexismo han aparecido varias publicaciones en el sitio de medios chinos escritas por personas del estudio que contienen múltiples referencias a los genitales y las insinuaciones esto ha promovido reacciones negativas sobre algunas personas en la comunidad de juegos muchas de las cuales son mujeres este es el artículo más insulto que he leído en el contexto de mi vida y gn publicó un artículo tratando de difamar a la compañía de los desarrolladores detrás del black mit wukong como algunos monstruos sexistas debido a las publicaciones de algunos de los empleados en las redes sociales el artículo cita uno de los artistas que básicamente hizo el meme de steel wood sobre este monstruo el problema es que este periodista del juego ya sea por pura incompetencia o malicia tradujo estas publicaciones de la manera poco más poco caritativa posible y esto no es nada comparado con la mala traducción más atroz después de que uno de los fundadores de la compañía de juegos publicará esto en 2020 disculpándose por el tráiler mediocre de black mit wukong acaba de lanzar ahora como diablos consigues quiero expandir mi círculo y contratar a más personas que me lamen hasta que no pueda tener una erección en realidad la traducción real cambia completamente el significado de lo que estaba diciendo no satisfecho regresé para verificar si alguien mencionó esto cuando sucedió y lo y no lo hicieron no puedo creer eso hay una persona como esta que tiene acceso a higiene necesita que esta persona escriba guía sobre juegos del plátano tal vez pueda manejar eso por favor quítale el teclado a esta persona a la que has escrito este artículo que presenta imágenes y titulares que apuntan a una cultura arraigada en el sexismo en el reclutamiento de ciencias de bd game science que es el nombre del equipo dice estudio tenemos un enlace a los carteles tenemos algún enlace a los carteles hay ahí no está vaya y dónde están los carteles estos de los que me hablas aquí dónde están dice aquí vamos y gn habló con varias mujeres familiarizadas con la cultura de los juegos así como con la industria de los juegos y la tecnología en china muchas de las cuales solicitaron sea por anonimato por temor a reacciones negativas de los fans de game science a los ojos de muchas jugadoras tiene una reputación notablemente negativa se necesitas se necesita cita cuando ellos dicen en el artículo de gestos que es muy fuerte cuando ellos en el artículo de higiene dicen es que hemos hablado con jugadoras con no con jugar con desarrolladoras mujeres de estas empresas y entonces nos han dicho que es que claro tienen miedo a quejarse porque los fans de game science pues es que claro a ver si va a haber reacciones negativas de los fan tóxicos de la ultraderecha vale y el propio artículo te pone se requiere cita vale o sea las pruebas tú las has visto pues yo tampoco ni en ign ni as mogol tampoco ha visto las pruebas vale se puede ver cómo esta persona está tratando desesperadamente de evitar una demanda por difamación exacto han escrito el artículo de tal forma que no se les pueda demandar es que es muy fuerte lo de esta gente dice plagada de acusaciones de sexismo en algunos de los juegos muchas de las cuales son mujeres a los ojos de muchas jugadoras por lo que cada declaración que se hace se hace con un calificativo que básicamente evita la responsabilidad legal bueno muchachos ya iba a comprar el juego pero creo que ahora tendré que comprarlo dos veces yo creo que yo creo que está claro no dice álvaro claro china hablando de libertad de expresión y derechos más un medio progre el chiste se cuenta solo es que ese es el re ese es el rollo sabes o sea es como a ver para lo poco que pueden decir los pobres de jales sabes para lo poco que pueden decirlo para lo poco que tienen permitido decir los pobrecitos dejales que digan lo que quieran sabes en fin bueno sin más yo creo que ya lo dejamos por aquí porque si no se me va a hacer un extracto súper largo y ya me queda súper poco pero bueno chicos en la lista de deseos de steam pues esto es lo que produce vale esto es lo que produce este tipo de campañas pues que la gente se entere de que a los progres de higiene les molesta algo y digan ahí voy a comprar eso es que les molesta a los progres vale o sea todos los boycott que hacéis salen mal sin embargo los boycott que se hacen desde este lado pues suelen funcionar bastante bien sino acordaos de acordaos de lo que pasó con bootlight vale acordaos de lo de bootlight y ahí pues tenéis más o menos una idea de lo que de lo que de que cuando nosotros decimos que no vamos a comprar algo no lo compramos vale en fin pues nada chicos ahora sí le damos al out